Alrededor de 20 proyectos fueron presentados como parte de la culminación de cursos en las asignaturas de física y química por parte de los alumnos del segundo y cuarto semestre del plantel 11 del colegio de bachilleres de Tlaxcala, lo anterior con el objetivo de demostrar lo aprendido en el salón de clases y al mismo tiempo dar alternativas viables a los problemas ecológicos y del quehacer diario en su entorno. Al respecto, el profesor encargado de la asignatura en química, Mauricio Román, comentó. Estas competencias involucran tanto las materias de física, química y matemáticas. ¿Por qué? Porque es parte de su formación profesional. Entonces, lo que ustedes pueden observar, se están observando ahorita los equipos y los alumnos, cada uno de los equipos va a explicarse en qué consiste su proyecto. Explicó que los alumnos decidieron cuáles serían sus proyectos finales. Destacó la iniciativa de integrar digestores para el tratamiento del agua que fluye en el río Zahuapan, así como un automóvil que solo utiliza aire. Refirió que aunque solo son prototipos básicos, los alumnos se entusiasman porque en un futuro podrían convertirse en proyectos reales. ¿En qué consiste? En que van a representar si cada mesa es un municipio. Entonces, están proponiendo que en cada casa haya un digestor, que es una pequeña planta de tratamiento. En esa casa, una vez que el agua entre en ese digestor, ya sale limpia. Entra contaminada y sale limpia. Entonces, es una propuesta. Cada uno de esos municipios. Si todos colaboramos, de esa manera se cree que el río Zahuapan se va a sanar. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.